hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno porque como sabemos ahora les voy a hablar de este alpina b2s que es un unicornio entre los bmv 9 y sale a subasta y bueno como sabemos el buque insignia de la marca automotriz fábara posee incluso luce incluso mucho mejor que los típicos retoques de los 1970 de la marca alpina y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno muchos de los mejores diseños de la marca automotriz fábara o sea bmv deben su belleza al e9 el gta cristalado que creó la pasión por la curva hoffmeister y asentó a la marca a la marca automotriz fábara como la referencia por su conducción dinámica y sus memorables perfulsores 6 cilindros y bueno los c9 más famosos son sin duda los 300 los 3.0 csl creado específicamente para homologar a los fatimóviles del grupo 5 y bueno pero ahora existe otra estripe de buenos e9 y esta alpina b2s pertenece a esta línea y bueno este ejemplar del b2s comenzó su vida como un 3.0 csi la versión con inyección del e9 que posee un bloque m30 que se vendió a principios de los 1970 y bueno se quedó así durante cuatro años de transformarse en un b2s en el año 1977 recibiendo la culata alpina pistones forjados y un regreso a la carburación de la mano de unos weber 45 dc o e triples y bueno todo esto se empareja con una con la clásica caja de transmisión jet marca jetrack no marca jetrack jetrack eso quiere decir en lo que igualaría las máximas prestaciones disponibles entonces en un modelo bmv con motor delantero hasta la llegada del m5 e28 el cual sustituyó los m30 utilizado por por las dos décadas previas en favor del m88 3 derivado el m1 con motor central y bueno este automóvil tiene posee menos de 4.023 kilómetros y fue restaurado aún el año anterior y bueno tratándose de un coche alpina posee las características llantas multirradio y un exclusivo volante y bueno como los alpina de lomino 70 también recibe su raya bicolor en los laterales repetidas en el centro de los asientos eso combinado con la con una masiva toma de aire frontal hace de él uno de los modelos b9 b9 más distintivos de la ruta y bueno este modelo se encuentra hoy en día en el medio brin and trailer cuyo enlace su página web se encuentra aquí donde su subasta permanecerá abierta por los próximos 11 días y bueno la puja va por 88 mil 673 euros algo así como 86 millones de pesos chilenos y su combinación de poco kilometraje modificaciones alpina correcta y la típica cotización de cualquier coche e9 debería concederle un precio final de venta mucho más grande aún y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao